¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, no troqueros. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Familia. El día de hoy estamos trayendo un nuevo emulador aquí para cada uno de ustedes para que lo puedan probar, lo puedan testear. Y de verdad, está súper, pero súper bueno. Miren chicos, esto de acá. Miren, estos FPS Familia 200, 180, 190 FPS. Y sin dudar alguna también lo vamos a estar testeando en mi laptop. Así que chicos, aquí va a aparecer igualmente el minuto donde vamos a estar jugando unas partidas en mi notebook o laptop, como le pueda llamar. Que solamente tiene 4GB de RAM, 2 núcleos, un Core i5 de segunda generación y no tiene tarjeta gráfica, solamente las integradas de Intel. Chicos, el día de hoy estamos trayendo la versión de MSI 4.240, pero ojo, ya hemos traído la 4.240, ¿verdad? Y te preguntarás, no troquero, ¿es la misma? Se podría decir que sí, pero en este caso ya es una modificada. Y esta es la versión de 4.240.15.6305. Y lo mejor de todo, Familia, es que con esta versión vamos a poder bugear los FPS, Familia. Y además que cuenta con una muy buena sensibilidad y también rendimiento. Como pueden ver a continuación, chicos. Mira, la sensibilidad está muy, muy, pero muy buena, chicos. Para poder pegar rápido la cabeza, especialmente con armas SMG y armas de largas. Está súper, pero súper buena. Yo digo más que todo SMG y armas de larga porque soy bueno en eso. Y en escopeta como que recién vamos agarrando la onda, ¿ok? Pero como yo soy muy bueno en lo que es en SMG, pues esta sensibilidad y este emulador se me acomoda, pero súper, pero súper bien, ¿ok, chicos? No perdamos mucho más tiempo, Familia. El emulador lo tenemos aquí y a continuación le voy a enseñar la manera correcta. Cómo poder instalarlo, cómo poder también configurarlo de dos maneras. Para una PC de bajos recursos y también para una PC de bajos recursos. Pero un poquito como tirando a gama media. En esta hablamos también de la PC que hago directos. Para así poder ayudar a dos tipos de personas. Personas que tienen una PC de muy, pero muy bajos recursos. Y también para esas personas que tienen una PC bajo recursos, pero tirando por ahí un poquitín como arañando ahí. Arrastrándose un poquito a la gama media. Solamente cuestión que mejoren algunas cosas para que pueda ser una muy buena PC, ¿verdad? Número uno, quiero darle las gracias a un amigo que justo en el grupo de WhatsApp lo comentó. Exactamente no sé de dónde lo consiguió. Pero a la compartió en el grupo de WhatsApp diciéndonos que este emulador está súper, pero súper bueno. Y que libera esos ricos FPS y además que tiene una muy buena sensibilidad. Pues sin dudar alguna lo probé, lo descargué. Y pues ahí un fuerte abrazo a mi gran amigo Geat. Bueno, todos lo conocemos como Geat. Siempre paran en el chat, lo paran silenciando cada rato. Ok, y también creo que tiene un canal de YouTube. Igualmente si tienen chicos, ahí en el primer comentario van a encontrar el link. Ok chicos, muy bien. Familia, la manera de instalación de este emulador es súper sencilla, pero muy aparte les voy a compartir. Mira, vamos a cerrar esto un momentito. Muy aparte les voy a compartir también el BC Twaker que es el pingüinito para poder rootearlo. Y puedan utilizarlo también el color Chang'er. De repente también de forma independiente poder configurar el tema de la resolución de pantalla. El tema del DPI. En lo particular pues a mí me gusta siempre configurar lo de acá. Pero hay algunos casos que sí. Entonces no se preocupen que acá les vamos a mostrar cómo poder rootear también. Ok chicos, muy bien. Número 1 este emulador chicos, le va a venir obviamente sin el Free Fire instalado. Igualmente en el primer comentario está el Free Fire actualizado. Ok, aparte le va a venir también el archivo del BC Twaker para que lo puedan descomprimir y lo puedan utilizar. Y si gustan también les dejo la aplicación de color Chang'er. Para que ustedes puedan saturar los colores, para que se vean mucho más precioso. Ok familia, muy bien. Vamos a cerrar esto un momentito. Excelente. Todas las instancias. Ok, aquí y cerramos. Excelente chicos. Muy bien. Chicos, aquí encontramos lo que es el instalador, que es el MSI 4.240. Y también encontramos también aquí el archivo para que ustedes puedan descomprimir lo que es el BC Twaker. Y si gustan familia, también les voy a dejar también en el primer comentario fijado el color Chang'er. Si gustan de repente saturar los colores para que sea mucho más hermoso, también les voy a dejar. Ok familia, esto lo vamos a dejar aquí. Familia, esto simplemente le vamos a dar clic derecho al instalador. Y le vamos a dar clic donde dice ejecutar como administrador. Rápidamente se nos va a abrir una ventanita, pero en este caso, como siempre, ¿no? Nos aparece la última versión, ya está instalada, porque ya tenemos instalado el emulador. Pero en ti va a aparecer un botón grandote que dice instalar ahora. Simplemente dale clic en instalar ahora. Ahora, queremos evitar errores. Queremos evitar problemas. Queremos evitar que muchas personas me escriban en los comentarios diciéndome en otro que no puedo instalarlo. Porque dice que ocurre este problema. Código tanto, que ya tengo una versión anterior instalada. Y etcétera. Y más y más y más, ¿verdad? Queremos evitar todos estos problemas. Y desde ya te recomiendo que elimines desde raíz cualquier versión de BlueStack y MSI. Para que correctamente te pueda instalar este emulador. ¿Cómo podemos instalarlo? Pues yo siempre recomiendo este programa que es Jovit Uninstaller. Este programa te va a ayudar a desinstalar desde raíz cualquier programa. Pero no del todo de raíz, chico. Porque acá simplemente ustedes seleccionan el programa, lo desinstalan. Pero eso no quiere decir que lo han desinstalado por completo. Ustedes tienen que apretar Window más R. Y se le va a abrir esta ventanita donde ustedes van a ingresar al rejedi. Luego, una vez ingresado al rejedi, nos vamos a dirigir donde dice heyurren-user. Abrimos esto de acá. Nos dirigimos a software. Y todo lo que diga BlueStack van a eliminarlo. Luego, retroceden, van hacia atrás. Y ahora van en machine. Abren esto. Machine de pataclado no, sino machine acá, ¿ok? Nos vamos a software. Y también eliminamos todo lo que diga BlueStack. Con esto prácticamente estaríamos ya limpiando del todo de nuestra PC. Para que podamos instalar cualquier versión de MSI o también BlueStack. Chicos, entonces, una vez que ustedes instalan el emulador, vamos ahora a descomprimir lo que es el BC Twaker. Para eso, le vamos a dar clic donde dice extraer en. Para que se pueda crear una carpetita. ¿Cuál es la carpeta? Esta de aquí. Aquí la encontramos. Justo acá lo descomprimí. BC Twaker. Que simplemente ustedes van a ingresar al archivo, a la carpeta. Vuelven a ingresar. Y aquí encontramos lo que es ya la aplicación. Yo les recomiendo que simplemente le den clic derecho. Y le den clic donde dice crear acceso directo. Para que este acceso directo, ustedes lo jalen al escritorio. Y ya no estén cada rato yendo a la carpeta. Poder buscarlo y pierdes tiempo. ¿Ok? Una vez que ya tenemos aquí, simplemente esto. Si gustan, pueden ya eliminarlo. Esto de aquí. Ahora, vamos a ingresar al emulador. Con la cual ya se creó también el acceso directo. Vamos a darle clic derecho. Le damos clic en propiedades. Luego en compatibilidad. Ejecutar este programa como administrador. Aplicar y aceptar. Listo. Vamos a ingresar. Bueno chicos, ya entramos al emulador. Con la cual aquí vamos a mis juegos. Y obviamente, ahora les voy a mostrar cómo se rutea. Eso es opcional. Hay gente que dice, pero ¿es necesario rutearlo? Pues no. No es necesario si quieres utilizarlo. Desde ya el juego, no hay ningún problema. Pero si quieres tener muchas más opciones de configuración. Es necesario rutearlo. Ok chicos, entonces vamos a rutearlo un momentito. ¿Dónde está BC Tweaker? Por aquí está. Oh, aquí está. Muy bien. Vamos a jalarlo. Muy bien chicos. Bueno, ya tenemos aquí el BC Tweaker chicos. Ya está totalmente abierto. Y pues dice la versión 4.240.15.6605. Pues no soportado. Tal, tal, tal. Ok. No se hagan problema chicos. Simplemente lo que vamos a hacer es familia. Es lo siguiente. Vamos a darle click donde dice Stop BS. Que es cerrar BlueStack. Vamos a cerrarlo. Y entonces sale esta opción. Pues simplemente que le dan X. Una vez que está cerrado. Simplemente se dirige en lo que es root. Luego tenemos estas dos opciones que dice Unlock y también Lock. Acá vamos a seleccionar la opción que dice Unlock. Dejemos un momento que cargue. Como pueden ver aquí abajo. Está cargando todo el porcentaje. Aún dice TRE. Dejemos un momento. Y por favor espere. Y listo. Totalmente. Ya está casi terminado. Lo siguiente que vamos a hacer. Dirigirnos otra vez a My. Y vamos a abrir el emulador. Dándole click donde dice Start BS. Vamos a darle click aquí. Se nos abre a continuación el emulador. Como pueden ver aquí. Excelente. Ponemos esto por acá. Una vez que ya está abierto el emulador. Ahora nos dirigimos otra vez a root. Ok. Nos dejamos otra vez a root. Y ahora vamos a darle click donde dice Parch. Vamos a parcharlo. Los dos botones tienen que estar en verde. Excelente. Cambio de color. Verde. Verde. Listo. Esto quiere decir que ya está todo acabado. Cerramos. Simplemente ya puedes instalar de repente la aplicación de Color Changer. Puedes ya configurarlo. Puedes ponerle los colores que quieras. Puedes configurar de repente el tema de la resolución. El tema del DPI. También en el VS Tweaker. Y listo chicos. Con esto estaríamos terminando el tema de ruteo. Ahora simplemente vamos a configurarlo. Para esto nos dirigimos en la tuerquita. Donde les recuerdo que les dije que iba a enseñarle dos tipos de configuración. En este caso les muestro rápidamente la configuración que tengo en mi PC. Que es para poder hacer streaming. Que es esta de acá. Una resolución de 1280 x 720. Utilizo 320 de DPI. En engine. Vamos a dirigirnos en engine. En rendimiento lo dejo en OpenGL. Ya que esta cuenta con una tarjeta gráfica GeForce. Solamente de 2 GB. Una 1030. Luego familia les voy a enseñar como buggear los FPS. Para que nos pueda liberar esos 180, 150 o riquichichimos 200 FPS. Pero también es de acuerdo a las características de tu PC. No vayas a decir no te lo quiero. Yo tengo un Celeron. Yo tengo un Pentium. Y quiero que me vaya a 200. Pues calma. Te recomiendo que vayas probando. ¿Ok? Tan solo que no vaya a 90 FPS, 80, 70. Pues estamos totalmente felices. Hasta 60. Algo que en Smart Gaga siempre yo estaba feliz con mis 30 FPS. ¿Verdad? Y no se preocupen chicos. ¿Ok? Vamos a seguir bajando. Y pues acá lo tengo en 2 núcleos. Y 2 GB de RAM. Y en FPS obviamente acá está 240. Lo vamos a dejar un momento en 90. Para luego poder buggearlo. Vamos a dejarlo aquí en 90. ¿Ok? En 90. Para que se te pueda liberar 90. Obviamente tienes que haber marcado la opción de habilitar altas tasas de cuadros. Y también mostrar FPS durante el juego. Para que puedas seguir monitoreando. Le vamos a dar clic aquí en guardar. Luego nos vamos a lo avanzado. Para poder seleccionar el dispositivo. En este caso dejamos el Asus rojo. Bueno para terminar vemos que tenemos la versión 4.240.15.63.05 para 32 bits. Vamos a cerrar esto chicos. Y vamos a cerrar un momento para que se quede guardado los 90 FPS. Esto de acá siempre te va a salir. Te recomiendo que le dejes aquí en X. Vamos otra vez a entrar al emulador. Vamos revisen siempre que se haya cerrado bien. Muy bien. Otra vez regresamos a lo que es la torquita. Porque ahora vamos a mostrarle la configuración que yo utilizo en mi laptop. Es la siguiente chicos. En la laptop yo utilizo la siguiente manera. Utilizo 960 por 540. O una forma personalizada. Que yo utilizo siempre que es 900. La gente ya veterana del canal sabe la resolución que siempre utilizo en mi laptop. Que es 900 por 600. Igualmente mantengo el DPI de 320 de DPI. Nos dirigimos a NGIN familia y en mi laptop pues lamentablemente no me corre OpenGL. Me corre DirectX. Lamentablemente. Por eso le digo. Pueden ir testeando. Hay personas que le va a ir de maravilla el OpenGL. Hay personas que le va a ir fatal el OpenGL. Y tienen que utilizarlo en DirectX. Así que esto ya depende de cada uno de ustedes. Como lo vayan probando. Bueno un rato vamos a regresarlo por aquí. Y pues familia. Acá obviamente en mi laptop no me permite marcar esta opción. Porque solamente dice preferir gráficos de computadora dedicado solo NVIDIA. Ya que mi laptop no tiene tarjeta gráfica. Que cuando juegue una partida le voy a hacer un repaso así rapidito. Mostrándole como está la configuración. Igualito como lo estoy mostrando. Que no le deja marcar. Porque mi laptop no tiene tarjeta gráfica. Solamente la cintera de Intel. Así que no se hagan problemas. Chicos esto lo vamos a dejar desmarcado. En el caso no tengas tarjeta gráfica. Y en el caso tengas una tarjeta gráfica NVIDIA. Lo vas a marcar. Esto lo dejamos por defecto. En CPU mi laptop tiene solamente dos núcleos. Yo utilizo siempre la mitad. En RAM tiene 4 GB de RAM. Yo siempre utilizo eso de acá. Y se los recomiendo. Que es 900 MB de RAM. Ok vamos a dejarlo por aquí. 920 MB de RAM. Bueno acá lo dejo en mi laptop siempre un núcleo. Y 900 MB de RAM. Chicos aquí lo estamos dejando así por defecto. Como se encuentra. 90. Habilitamos esto. Y habilitamos esto. Le damos clic aquí en guardar. Y se te va a reiniciar chicos. Y por último otra vez en avanzado. Seleccionamos el dispositivo. Y listo chicos. Ahora. ¿Cómo podemos instalar lo que es el Free Fire? Fácil chicos. Simplemente en el primer comentario. Como le dije. Le voy a dejar lo que es el Free Fire actualizado. Y voy a tratar que en cada actualización. Tratar de cambiar el link por un actualizado. Ok chicos. ¿Cómo se instala? Sencillo. Nos dirigimos aquí donde está la opción de APK. Y nos va a botar ya el explorador de archivo. Donde vamos a buscar la carpetita. Donde se encuentra instalado el Free Fire. Y en este caso le voy a dejar el X86 de Xiaomi actualizado. Seleccionamos. Le damos en abrir. Y esto ya va a empezar acá a instalarse. Simplemente una vez abierto esto. Vamos a entrar al juego. Para poder buggear los FPS entre comillas. Porque hay algunas versiones que no te permite. Y pues esta sí. Como ustedes pueden ver a continuación. Normalmente siempre cuando entra al emulador. Obviamente se van a veces disparar 130 o 200 FPS. Pero la cosa es en el juego. Como pueden ver. Esto ya trae para Facebook, Google y para todas las cuentas en general chicos. Donde un momento vamos a loguearnos. Ahora quiero que tomen atención. Y miren esto chicos. Miren esto. Vamos a dirigirnos. Ahorita a continuación ven 90 FPS. Bueno se disparó a 100 FPS. Ok. Ven 90 a 100 FPS. Con la cual vamos a darle clic aquí en la tuerquita. Nos vamos a Engine. Y donde estaba 90 FPS. Lo vamos a subir a 240. Le damos aquí en clic en guardar. Y ahora miren esta diferencia. Como se va a empezar a disparar los FPS. 150, 159. Vamos a entrar un momento en lo que es entrenamiento. Para que ustedes puedan ver la diferencia. Y lo más importante es que eso se pueda mantener. Pero hay que ser realistas. Que cuando estamos en escuadra. Obviamente siempre se van a reducir un poquitín menos. Ahí de FPS. Ah. Me olvidé saturar la pantalla. Perdón. Voy a entrar un momento. Vamos a activar aquí. Vamos a activarlo. Ok. Ya está activado. Cerramos esto de acá. Volvemos aquí. Ok chicos. Miren como pueden ver. 200 FPS. 204 FPS. 199 FPS. Y pues ya podemos tranquilamente disfrutar. De nuestro juego favorito chicos. Así que. Acá a ver. Vamos a ver un cabecero. Excelente. Que rica sensibilidad chicos. Que rica sensibilidad. Obviamente este emulador. Vamos a estar jugando en el directo. Ok chicos. Vamos a estar jugando. Vamos a estar probándolo. Vamos a estar testeándolo. Ok. Y por ahí también respondiendo. Algunas preguntitas de algunas personas. Que también quieren de repente. Alguna curiosidad que tengan chicos. Muy bien. ¿Cómo se configura? Pues es lo más fácil del mundo chicos. Que siempre en todos los videos muestro. Porque mira. Bueno. Vamos a dirigirnos aquí. Lo que es a controles. Para mostrarles rápidamente. Como está en mi custom. Y lo tengo de la siguiente manera. Lo tengo así. En la cual le damos clic aquí en el tecladito. En editor avanzado. Y pues ya se nos va a abrir acá. Para poder empezar a mapear los botoncitos. Donde corresponde. Acá tú vas mapeando. Esto de aquí. Es el botón de suspensión. Que simplemente le va a dar clic derecho. Y esto donde dice. Start, stop y suspender. Lo vas a cambiar por la tecla que tú suspendes. Si suspende con la tecla de control. Lo vas a cambiar estos dos por control. Con la letra shift. Excelente. Con F1. Genial. La sensibilidad que utilizo yo. Pues es 4.0. Y 2.0. En levantar y bajar. Mira. Esto lo dejo totalmente en true. Y esto lo dejo por defecto. Listo chicos. Acá en el joystick. Le vamos a dar clic derecho. Y acá donde dice. Tiempo de activación. Te viene en 50. Yo lo dejo en 5. Un tips que me compartió. Mi amigo Eddie. Con la cual cerramos aquí. Y le damos clic aquí en guardar. Y listo familia. Con esto ya podemos ya disfrutar. De nuestro juego favorito. Para empezar ya a jugar. Chicos. A continuación. Le dejo ya con algunos clips. Que he grabado con mi laptop. Así que chicos. Acá le dejo con unas partiditas. Y con esto ya me despido. ¡Suscríbete! 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 Y bueno familia hasta aquí dejamos el video de hoy Espero que le haya hecho de mucha ayuda esta información Y si te gustó chicos ahí regalen un super like Que ayuda mucho para el crecimiento del canal No olvides suscribirte y también activar la campanita Para que te dé atento y el tanto de todos los videos Que estamos subiendo a continuación Les recuerdo que estamos haciendo directos todos los días A través de la plataforma de Buya Y también en mi canal secundario Que en la descripción le voy a estar dejando mis redes sociales Síganme en Instagram para que se tengan tanto de todas las historias Y nos vemos en un próximo videito Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!